Música Con Somos Deportes estuvimos presentes en lo que fue la Maratón de Buenos Aires 2015 Los keniatas terminaron en el podio, mientras que el argentino Luis Molina terminó consiguiendo su pasaje para los Juegos Olímpicos de Río 2016 Estoy feliz, es un sueño que hace 13 años está en mi cabeza así que hoy se dio todo, si bien como dije el día no acompañó, hubo mucho viento la verdad que vino con muchas ganas, entré muy fuerte y vosotros podamos la verdad que en la media Maratón cuando pasé 1 a las 7 y 10 tení cuenta que hice un buen parcial, a la vuelta si bien era duro porque agarramos la zona del río era la mayoría viento a favor, la verdad que traté de relajarme un poco la cabeza no pensar demasiado, recién miré el reloj en el kilómetro 40, en el 39 perdón y vi que ahí me daba la marca, no venía pensando demasiado, venía tanto de poder aguantar el ritmo y nada más Quería meterme entre los 3 mejores de Argentina el tiempo dentro de lo que fue la carrera por lo que la sufrí no está mal 2 horas 20 es más o menos lo que he hecho acá cuando he corrido mi mejor marca es 2.18.59 pero entrenándola en la altura, estando un mes en la montaña esta vez no fui a la montaña, estuve enfermo, hace 2 semanas estuve 8 días parado sin moverme, sin poder hacer nada eso también puede haber pasado factura, así que el balance teniendo esas cosas, pensando en eso es positivo haber hecho 2.20 es el segundo mejor argentino estaba seguro, pero seguro, seguro que paraba iba kilómetro, kilómetro diciendo bueno, sigo 2 kilómetros más cuando quise acordar estaba en la mitad de la carrera vi que el tiempo era muy bueno, hasta ahí 1 hora 8, 40 y pico, era muy bueno después en el 25 tenía que tomar un gel y digo bueno, llego al 25 el 30 dije es el muro, ya si paso el 30 ya está, el 32 me quedan 10, todo así fue y cuando quise acordar terminé la carrera, los últimos kilómetros fueron muy buenos, los últimos kilómetros terminé corriendo muy fuerte pude pasar dos puestos, eso me da un poco de ánimo, pero la verdad que no quiero volver a sufrir lo que sufrí hoy me sentí muy bien, seguí la carrera como la planifique, la largada un poquito complicada porque bueno, no largue en el hit, así que se hizo un poquito duro, después bueno, me pude acomodar y bueno, fui corriendo de menos a mayor y acomodándome en los puestos hasta que bueno, se pudo dar un buen resultado mi idea era mejorar mi marca y bueno, se dio, así que bueno, muy contento por eso y este es un bonus, digamos, del podio argentino, así que muy muy contento ¡Suscríbete al canal!